¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! Siguen pasando cosas inexplicables en la Liga Española. Claro que el Madrid, habiendo ganado 6-0, pues no se nota, ¿no? La gente o los aficionados del Real Madrid, pues no se van a quejar porque el Madrid ha ganado 6 goles a 0. Por lo tanto, la cosa pasa más desapercibida. Pero dependiendo, independientemente del resultado que haya tenido hoy el partido, hoy, hoy mismo, en un partido donde el Madrid vence con solvencia, hemos podido ver la hipocresía y el cómo hay cosas sin sentido, como que, por ejemplo, no piten este penalti al Real Madrid cuando van 0-0 y, sin embargo, el de Marco Asensio en su día, que da en el pecho, sí lo pitaron. Estas son las cosas que uno se hace replantear. Vaya, las intenciones todavía siguen, ¿no? Porque yendo al Madrid 0-0 contra el Valladolid, pues es curioso que no piten este penalti, pero, sin embargo, cuando sucede algún tipo de esta polémica, en contra del Real Madrid, aunque sea duda, siempre se pita en contra. Y esta, que es más clara en el partido de hoy, no lo pitan, con el partido 0-0. Lo que pasa es que después el Madrid, pues ha marcado 6 goles. Pero imaginaros por un instante que el Madrid no marca, le cuesta marcar, y el partido se queda 0-0. Nos hubieran otra vez robado puntos. Pero bueno, cosas inexplicables, que a día de hoy, pues, la gente habla del pasado con el tema de lo que sucede en la Liga Española, pero es que a día de hoy seguimos viendo cosas. Como por ejemplo también, podemos hablar aquí, de algo que el Barça sigue otra vez en sus 13, y se les deja hacer lo que se les da la gana. Como por ejemplo que el Elche estudia, si puede impugnar la alineación de Gaby, que básicamente es sospechosa, ¿no? De una alineación que básicamente no se tendría que haber hecho. Pero claro, siendo el Barça, no pasa nada. Acordaros que en su día, al Madrid le echaron de la Copa del Rey por alineación indebida, y al Barça, que también tuvo alineación indebida en su día, pues no le castigaron, no le echaron de la Copa del Rey. Cosa que al Real Madrid, por supuesto, sí. Pues el Barça sigue otra vez en sus 13, donde se va de rositas día sí y día también. Da igual lo que haga, siempre hay un algo, pero se salen con la suya. Y vuelvo a repetir, el partido de hoy, a pesar de haber ganado 6-0, si el Madrid no hubiera marcado y ganado con solvencia, nos hubieran robado. Independientemente del resultado, hay que criticar. Y vengo aquí con Juanma Rodríguez, que está en Twitter, pues muy crítico con el tema de Negreira, ¿no? Ya sabéis que él siempre está en las redes sociales y en programas como El Chiringuito, criticando y hablando lo que es, la gravedad del asunto del tema de Negreira. Como por ejemplo, en el gol de hoy, ¿vale? Que, bueno, pues no, son cosas del pasado. No, no, no. Es que sigue sucediendo a día de hoy. Pero me quedo con este mensaje. Feliz Domingo de Ramos a todos, incluso a aquellos que se han tirado 17 años pagando al número 2 de los árbitros. Y también a aquellos que creen en la limpieza de la competición. Y aquí es donde quiero ir. ¿No os dais cuenta que todos estos se las sopla la limpieza de la competición? De una competición sana, de una competición que uno no tenga que pensar en que hay algo detrás que perjudica a un equipo o que le da ayuditas a otro. Porque esto es el problema de todo. Que con todo lo que está saliendo a la luz, les da igual la limpieza de la competición. Les da igual que no tenga ningún tipo de criterio, ningún tipo de mérito, ni ningún tipo de prestigio. Lo único que les interesa es salvarse. Tapar las vergüenzas. Que siguen saliendo a la luz día sí y día también. Da igual que el fútbol esté dañado y que estén las últimas. Luego se sorprenden que cada vez haya más gente que no les interese el fútbol. No por nada, sino porque se está viendo que está podrido. No por otra cosa. Hay gente que pierde el interés por el fútbol por lo mismo. Porque el fútbol a día de hoy está podrido en muchos aspectos. Incluso la UEFA y la CIFA y demás, que aunque quieran sancionar al Barça, también tienen mucho que tapar. Pero esto es para que veáis que da igual lo que haga el Barcelona, da igual las cosas que cometa, se pasa todo desapercibido. Y no les interesa el hecho de una limpieza o de limpiar la imagen del fútbol. Lo único que les interesa es salvar su perejo a toda costa, que esto quede como si nada y seguir haciendo de las suyas, como siempre ha sucedido, como sigue pasando a día de hoy y no sucede absolutamente nada. La gente ya está harta de que el Barça encima, después de todo, se hagan las víctimas. En vez de reconocer que las directivas que han pasado por el Barça en los últimos años son los que se han cargado básicamente la Liga Española y los que se han cargado su propia imagen. Y luego se atreven a decir que hay campañita. Sí, yo creo que es algo que es evidente. Solo que bueno, hasta que no haya sentencia, vale, pero si después no hay sentencia por intereses, ya dejan de ser culpables. En fin, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.